El profesor Luis Gonzaga Mota siguió muy de cerca la creación de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, especialmente en el periodo de 1978 y mismo antes seguiste los esfuerzos para la creación de la Asociación, incluyendo las iniciativas que tuvieron una participación de investigadores brasileños. Acá en la Universidad de Brasilia, por ejemplo, hubo un seminario latinoamericano de investigación y comunicación en agosto de 1975. ¿Cómo clasifica y evalúa el profesor Mota la participación de los brasileños, especialmente del grupo de la Universidad de Brasilia, en los esfuerzos por una Asociación Latinoamericana de Investigación y la Comunicación? Bueno, en mediados del año de la década de 70, había en varios países, incluyendo Brasil, un deseo por la creación de una entidad que representase, que integrase y representase los investigadores de la comunicación en América Latina. Y muchas actividades se realizaron con el intuito de crear o preparar la creación de la entidad. Y una reunión importante fue realizada en Brasil en 1975, el Seminario Latinoamericano de la Comunicación Social, con la presencia, es importante mencionar, de investigadores influyentes en América Latina, como Juan Díaz Bordenavi, Luis Ramiro Beltrán, Antonio Pascuali, y además de los investigadores de la Universidad de Brasilia, Vinicio Artur de Lima, Salomón Amorín, Ubirajara da Silva y otros investigadores de la Universidad de Brasilia. Y entonces la semilla ya estaba en proceso de germinación. Ya había un inicio, un preparo, un preparo, unas actividades que fueron, si, somando, hasta que la entidad fue creada en 1978 en Caracas. Entonces había un deseo de integración, un deseo de un trabajo conjunto de cambio de investigación, de teorías, de metodologías de pesquisa, de intercambio temático. Y así fue consolidándose la idea en todo el continente para la creación de esta entidad. Hasta que entonces, finalmente, en Caracas, sobre los auspicios del ININCO, Instituto de Investigación de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, que recibió un grupo de investigadores que ya estaban comprometidos con esta idea de crear la entidad, y que finalmente la crearon. Y yo personalmente me siento muy feliz en ver que 40 años después está ahí la alaiki con la fuerza que tiene hoy en el continente latinoamericano. Entonces, de hecho, es un momento muy significativo la creación de la entidad y que fue, de hecho, un éxito muy grande, porque ahí está hoy con más de 20 grupos de trabajo, grupos específicos, y se nota con su revista, con sus publicaciones, sus encuentros, sus congresos, lo que es un atestado de éxito de la actividad de 40 años atrás. Y la creación de la entidad, de alguna manera, contribuyó con más intercambio, más diálogo entre pares de la región, que muchas veces estaban alejados unos de los otros. ¿No le parece a usted que también tiene esta importancia de promover más cooperación académica y política en la región? Definitivamente. Definitivamente la creación de la ICC fue un paso importantísimo. para la integración de los investigadores de América Latina. Yo diría que hasta aquel entonces había una división, una separación, un distanciamiento, una autonomía nacional que no se producía ya y había algún conocimiento de lo que se hacía en otras partes, pero no había encuentros, no había momentos de integración y fue la entidad, la ICC, además de otros eventos y otras entidades que se fueron creando por el camino, que crearon esta integración, este sentimiento de que de hecho Latinoamérica es un país solo, es un solo país, porque nuestras realidades, además de las especificidades, de la cultura, de las diferencias regionales de cada país, de sus idiosocracías nacionales, América Latina tiene problemas muy comunes, bastante únicos y muy propios y los problemas de México se asemejan mucho a los problemas de Brasil, los problemas de Perú se asemejan mucho a los problemas de Colombia y así va, no así es, porque de hecho es un país, si no es un país, una nación, es un sentimiento de identidad, de que nosotros somos en realidad un pueblo que tiene su cultura, que tiene su formación iberoamericana, somos todos de colonización iberoamericana, entonces hay mucho que ganar con los encuentros, la integración, las redes que se están creando y todo este movimiento para que la investigación de la comunicación en América Latina no sea más lo que fue un pasado ya, que bueno, bastante distante, que era un pasado de autonomías nacionales, cada uno haciendo su propia investigación en su propio país sin saber, sin tener conocimiento de lo que se hacía en otras partes, entonces la laica está caminando muy bien y seguramente va a ser cada vez más importante en la consolidación de este espíritu latinoamericano. Y además de la integración, de la intensificación de la integración, profesor, tiene usted una preocupación, un cuidado con el sentido de las investigaciones, ¿no es? Entonces, ¿cuál sería, en su opinión, el principal o uno de los principales retos, desafíos de la investigación en la región hoy? Fernando, yo creo que esto ya estaba presente 40 años atrás, el deseo de que la investigación de la comunicación en América Latina no sea una investigación puramente científica, puramente académica, puramente aislada en su propio, en su nicho, en su núcleo aislado, ¿no? Que sea algo que se integre en la sociedad, no que no debamos ser, y esto es una imposición, debemos ser científicos, rigurosos, sistemáticos, hacer investigaciones de calidad, pero pensando siempre de qué sirve, para qué sirve esta investigación, por qué estoy haciendo esta investigación, qué significación tiene esto para lo social, para el país, para la sociedad, para el contexto social en que la investigación existe, y además son estas sociedades, estos contextos sociales, los que financian a la investigación. Entonces, los investigadores de la comunicación, como investigadores de otras partes, manteniendo su carácter de investigación rigurosa, científica, sistemática, etc., tiene que tener siempre un ojo, una visión, una manera de involucrar su investigación en las temáticas nacionales, en las temáticas que nos preocupan, en las temáticas que son las temáticas sociales de nuestros países. Bueno, profesor, muchas gracias por el testigo, vamos a compartirlo en nuestro congreso, que celebra los 40 años de ALAI, que es un gusto hablar con usted sobre la asociación y sobre el campo científico en América Latina, y también sería interesante escucharle a usted, hablando lo que desea para compartir, expresar, para las personas que están en este congreso en Costa Rica. No, más o menos lo que acabo de decir, ¿no?, que me alegra mucho, como he dicho, saber que la ALAI está haciendo su 40 encuentros, es decir, ya son cuatro décadas de existencia, cuatro décadas de investigación compartida, cuatro décadas de éxito de una realización transnacional, que no es más nacional, más continental. Entonces, es que la gente tiene que seguir adelante y pensar qué es lo que hago yo y por qué hago de esta manera que estoy haciendo. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted. Gracias.